Seguimos en Tucumán con todo, estamos ahora ya listos para hablar de deporte porque ya está con nosotros Hugo Angelícola quien es el entrenador de talleres de Itafi Viejo, vino a visitarnos para contarnos un poco de este debut que ya tuvo talleres en el torneo federal Muy buenos días Hugo, gracias por estar aquí No, por favor, buenos días, gracias por la invitación Talleres arrancó con triunfo el torneo federal, importante triunfo en Salta, ¿cómo viste el equipo? Sí, ganamos un juego que al principio se veía complicado, jugaron, estaban en su casa, mucha gente, fuimos de menor a mayor y bueno, los pudimos cerrar en el segundo tiempo, en el tercer cuarto hicimos una gran ventaja en donde pudimos dar los vueltas, eso fue bastante complicado, fue un viaje difícil, sobre todo la vuelta así que, pero bueno, comenzamos bien ¿Qué dificultades tiene jugar este tipo de torneos y cuáles son los beneficios de jugar en torneos nacionales para los equipos tucumanos? Para la plaza nuestra es bastante complicado porque más hoy en día con la situación que se está viviendo en la parte económica es difícil poder armar un equipo muy competitivo pero es una habilidad importante, es mantenerse competitivo la provincia creo que necesita bueno, yo siempre digo que acá hace falta una política deportiva que abarque y que ayude a los clubes sobre todo en esta situación, en estos momentos porque se nos hace cuesta arriba el tema de los viajes sobre todo porque nosotros nosotros tenemos que viajar mucho y mucha distancia, entonces se complica bastante y en pocos días claro nosotros tenemos viaje a Jujuy, a Tartagal, después nos vamos a Formosa a Misiones Chaco se nos hace bastante complicado pero el club hace un esfuerzo grande Rubén Solorzano que es el presidente del club siempre hace 14 años que lo viene jugando ellos cuentan con el apoyo de la intendenta en su momento Javier Noguera ahora su esposa Alejandra Rodríguez que gracias a Dios si ellos no se involucraran si ellos no nos ayudaron no lo podríamos jugar porque te repito es muy caro pero no hay otra manera de proyectar a los chicos no hay otra manera de proyectar el básquet creo que la única manera Tucumán es una plaza muy importante pero siempre por una cosa o por la otra no podemos terminar de dar el salto así que bueno, vamos a ver este año justamente hablando de que es una vidriera en el plantel hay jugadores muy importantes como Pablo Walter como Sebastián Osores y cómo hacen para amalgamarlos a estos jugadores con tanta experiencia con los chicos nuevos para que justamente puedan explotar mira, Talleres viene jugando hace mucho tiempo hace 5 o 6 años que mantiene la misma base es fácil cuando son buenas personas yo me preocupé sobre todo por eso por sumar a Sebastián y a un chico Juan Meyer que viene de Parque Sur de Entre Ríos para mí eso es lo más importante y después todos los demás los chicos se tienen que acomodar a los grandes claro sí ahora un poquito al revés pero en el equipo ellos lo tienen bastante claro que los grandes son los que marcan el camino y ellos tienen que estar al lado de ellos escucharlos cerrar la boca y sobre todo de escuchar y respetarlos porque son los que marcan el camino y ellos se sienten muy bien están muy bien te repito los mayores Jerónimo Sororzano Cristian Soria Pablo Walter Sebastián Osores son muy buena gente así que con ellos no hay ningún problema ¿cómo ves al básquet tucumano en general? saliendo específicamente de talleres ¿cómo lo ves en cuanto a nivel? en cuanto a organización y también en cuanto a posibilidades de crecer? Tucumán es una es una vidriera bastante importante para todos antes hace unos años atrás teníamos el mejor torneo provincial de todo el norte jugábamos y éramos muy competitivos a medida que fueron pasando el tiempo fueron cambiando todas las cosas lo mismo sigue teniendo buenos jugadores lo mismo sigue teniendo buena competencia lo que hay que hacer ahora es tratar de te vuelvo a repetir ayudar a los clubes para que puedan seguir compitiendo hoy en día los clubes el tema de la luz, del gas se hacen muy cuesta arriba todos los chicos la juventud ha cambiado bastante ya tienen otras prioridades ¿cómo se hace para retenerlos justamente a los chicos? yo tengo una manera de ser que yo los trato de motivar de incentivar todos los días para que ellos vayan al club todos los días que es lo que más me importa darles la posibilidad de que jueguen de que si no es en el torneo federal van a jugar en el torneo local hablarlos hacerles con pocas palabras pero hacerles entender de que no todo pasa por un teléfono por una tablet y por whatsapp y todos los que tienen ahora de redes sociales creo que hay que saber usar no es sencillo eso hoy hay una rebeldía generalizada que es difícil de controlar pero creo que siempre hablándolo haciéndole entender que es lo mejor ellos se dan cuenta ellos saben que uno le habla por su bien y no para entorpecerle su vida habitual para ir cerrando ya se viene asociación Mitre ese próximo desafío como están preparándose bueno dimos descanso el lunes porque te repito el viaje fue muy difícil la vuelta y ayer ya pudimos entrenar ahora vamos a entrenar de nuevo a la mañana a la tarde así que estamos muy contentos y estamos preparados para Mitre que los cuatro equipos tucumanos van a ser muy fuertes esta va a ser una zona muy pareja acordate que va a ser muy difícil y no tan solo para talleres sino para todo creo que después del tercer cuarto partido se va a ir emparejando todo así que bueno estamos contentos estamos felices de poder jugar este torneo y ahora vamos con Mitre el viernes con muchas ganas de volver a ganar ¡Gracias! ¡Gracias!